El Ojo Contra Se ha quedado Tlets Que hay Y porque no se diste Que hay un pedazo de tela Como un pala Acá era un pedazo de tela en este momento en este momento mire me va ganando ayúdame ok damas caballero abuelita abuelita soy sus nietos abuelita abuelita